Hace minutos nada más comenzábamos este programa hablando de la guerra en Medio Oriente, pero particularmente haciendo hincapié en los ataques israelíes. Y ahora vamos a ver cómo ataca también el grupo islamista Hamas. Durante los últimos días han lanzado una enorme cantidad de drones, un elemento muy utilizado, por cierto, en las guerras contemporáneas, y también cohetes. Se habla de 200 cohetes y 20 drones. Según Israel, Hezbollah ha lanzado esta enorme cantidad de ataques contra su territorio. Lo confirmaron hoy mismo jueves. Identificaron, según los informes preliminares, más de 200 cohetes y unos 20 drones disparados contra el norte del país desde el Líbano, en el que es ya uno de los peores intercambios de fuego cruzado con la militancia líbanesa Hezbollah desde el inicio de la guerra en Gaza. La mayoría de los proyectiles fueron interceptados por defensas aéreas y aviones de combate, según informaron en un comunicado castrense. También informaron que sus aviones están en estos momentos atacando el sur del Líbano. En concreto, se habla de estructuras militares de Hezbollah en zonas de Ramíe o Houla, tras una mañana de incesantes alarmas en comunidades fronterizas, donde las sirenas sondaron sin cesar durante más de una hora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!